Una lechuza, una lechuza, hace, hace, todos calladitos como la lechuza, que hace, hace, dos, dos lechuzas, dos lechuzas, hacen, hacen, todos calladitos como las lechuzas, que hacen, hacen, tres, tres lechuzas, tres lechuzas, hacen, hacen, todos calladitos como las lechuzas, que hacen, hacen, cuatro lechuzas, cuatro lechuzas, hacen, hacen, todos calladitos como las lechuzas, que hacen, 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 cinco lechuzas, cinco lechuzas, hacen, 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 todos calladitos como las lechuzas, que hacen, hacen, shhh, 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 shhh... ¡Hasta la próxima!